Días de espacios musicales, culturales, de reflexión y capacitación crítica se disfrutaron en la UIS durante la séptima semana del trombón, evento que permitió a la comunidad y estudiantes de licenciatura en música potenciar y proyectar los diferentes procesos en el área del trombón y en los instrumentos de viento. Es una iniciativa que nace hace siete años en el marco de la convocatoria que hace la Asociación Internacional de Trombones, donde invitan a artistas, grupos de cámara, universidades, conservatorios para que cada año en el mes de abril se haga alguna actividad formativa, artística, investigativa relacionada con el trombón. El evento contó con la participación de cuatro profesores invitados, quienes desarrollaron actividades enmarcadas en los ejes misionales institucionales, como calentamientos generales, rutinas de estudio, conferencias, conversatorios y conciertos. Es una experiencia muy enriquecedora, primero por venir hasta aquí, hasta Bucaramanga, conocer la ciudad, conocer la gastronomía, conocer a la gente y luego a los alumnos. Hay intercambio con los alumnos y realmente es un intercambio porque ellos aprenden de nosotros, pero nosotros también mucho de ellos. Y también esta universidad tan bonita, porque realmente lo decía antes al director de aquí a Biblioteca, que es una universidad preciosa donde a uno le gustaría venir a estudiar. En la programación de este evento hubo espacio para conciertos y clases magistrales con el fin de promover la participación de personas interesadas en aprender sobre técnicas y recomendaciones al momento de tocar instrumentos de viento. Para mí es súper importante participar de esto, pues es un espacio que se genera para uno mejorar en el instrumento, crear conocimiento, no sólo pues como instrumentista, sino también como pues futuro licenciado, ¿no? Además he participado de todas las ediciones, pero es tan especial, pues es bastante importante para mí porque tengo la oportunidad de que un maestro toque una obra mía, una obra que compuse. Durante su estancia en el campus, los cuatro maestros invitados resaltaron las instalaciones de la universidad y el trabajo que desde la academia se realiza para incentivar la cultura y brindar un espacio de aprendizaje a los estudiantes.